¡Suscríbete al canal! Y he dicho, venga, coño, The Last Hero of Nostal Gaia Podríamos hacer un episodio largo, ¿vale? Podríamos hacer un episodio largo, hoy es domingo De hecho, como veis, es casi de noche ya Estamos a gusto, ¿no? Se ve bien, por cierto, se ve bastante guay, ¿no? Estoy grabando, tengo audio El juego dura entre unas 10 y 12 horas Así que si queréis serie, voy a intentar traer episodios largos ¿Vale? De unas hora y media Incluso hasta dos horas, si puede ser Para intentar, pues, rushearlo lo más pronto posible ¿Cómo se corría en este juego? Espérate Ok, vale, continuamos, ¿vale? Tenemos varios caminos Hemos venido por allí Por lo cual tenemos esto, que seguramente no puede abrirlo Cerrada ¡Eh! Cositas Corazón heroico Toca el corazón heroico y senda el corazón heroico Vale, entiendo que lo que me estás dando es Yelmo Vale, yelmo no tengo nada Guantes Botas ¿Y qué más me ha dado? El escudo ya lo tengo Y para alternar Esta reliquia tiene un recuerdo De estado De pixelación Si puedes ayudar a la reliquia a recordar Se fortalecerá ¡Eh! Se ha suscrito alguien Darksinger Muchas gracias por suscribirte Con ese Twitch Prime Estamos... O sea, estoy... No estoy en directo, ¿vale? Estoy grabando Darksinger se ha suscrito Lo cual se lo agradezco mucho ¡Qué grande! ¡Joder! Por cierto Es domingo Tiene que hacer un stream especial en YouTube ¿Vale? En YouTube, perdón En Twitch De varios juegos indies Una plataforma que ya conocéis El Game Round Pero no he podido ¿Vale? No he podido porque he estado todo el día casi que sin internet Hoy estoy aprovechando para grabar Y subir estos vídeos Ahora que he vuelto a casi las 7 de la tarde ¿Vale? Por lo cual Si queréis apoyarme mucho con esa promoción y con la plataforma Os dejaré un enlace en la descripción Si queréis suscribiros para probar la plataforma ¿Vale? Es una plataforma en la que podéis ser beta testers de juegos indies Os la bajáis Os bajáis el launcher Y probáis los juegos ¿Vale? Es totalmente gratis Cada semana ponen entre Creo que entre 4 y 10 juegos nuevos Cada 2 semanas más o menos Y los podéis jugar totalmente gratis ¿Vale? No se exigen nada No hay que pagar Y juegos como este Por ejemplo Los juegas Dejas una review Ganas puntos Y esos puntos más tarde los cajas por periféricos Está de puta madre Así que si queréis suscribiros Os lo dejaré en la descripción Haremos el stream especial mañana lunes Por lo cual si quieres venir A Twitch Estás totalmente invitado Lo tienes en la descripción A mí me harías muy feliz Y empezaremos sobre las 7 de la tarde en Españita 12, 11, 10, 9 de la mañana en Latinoamérica Dependiendo del país ¿Vale? Las reliquias en la ubicación correcta Temblarán en tu inventario Para ubicar el lugar Escucha lo que te dice ¿Ves que esta reliquia menciona a un anciano? Colócate junto al anciano Selecciona esta reliquia Y escoge recordar A ver gente Eh, ¿por qué robo tan lento? Tiembla El recuerdo de esta reliquia Ansía que lo encuentren Mi dueño una vez me hundió En el corazón de un anciano Clic derecho Moverte Estadísticas Vale ¿Cómo la utilizo? Entre tus pertenencias Aquí Recordar Cierra la entrada del cerrajero Tajo giratorio Regenera vigor al golpear Las reliquias recordadas serán más fuertes A medida que recuerdas reliquias distintas Recibes bonificaciones de conocimiento permanentes Por lo tanto Te será de gran utilidad recordar reliquias Aunque no te equipes con ellas Consulta las bonificaciones de conocimiento En la pantalla de estado del jugador Eh, eso también, ¿no? Antes se enseñaba a los héroes noveles Que el corazón del heroísmo No es de oro ni pompa Sino de humildad y sacrificio Aprendían a sacrificarse por nostalgaya Está muy chula esa mecánica, ¿no? Vale, creo que ya rodo mejor, ¿no? Sí, ya rodo bien Vale, entonces esta puerta no se puede abrir Por aquí no hay nada más Esto seguro que no se puede abrir tampoco, ¿no? Pues creo que solo nos queda este camino, ¿no? Uy, espérate, ¿por qué me hice el viejo? Coño, no he hablado con él Después de recordar esto Fantástico La persona que no se puede abrir, ¿no? La persona que no se puede abrir, ¿no? Nostalgiaia La persona que no se puede abrir, ¿no? 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 Las profundidades de las minas El primer grande Vale Vale, esta espada Lo que me dio fue Usar A verla A ver, tajo giratorio, coste 2 Y regenera vigor al golpear Eso es muy god, ¿no? Vale, ¿y qué tenemos por aquí abajo? El tajo como era, por cierto Supongo que será eso, ¿no? Anda, fíjate en hoyo Los mensajes del Dark Souls Fíjate en hoyo Tío Raro todo Observar de cerca El corazón de Nostalgaia está oprimido Apenas entra o sale memoria Ha mejorado, ¿no? Antes de romperse los ciclos Nos regalaban a los nuevos héroes Para motivarlos durante sus tribulaciones Y momentos de desesperación Bajo el santuario central de Nostalgaia Toda la memoria conduce de vuelta al corazón Y es dentro de este Donde los héroes cumplen su destino final Vale, y la ropa no, ¿no? Recordar Estas reliquias forman parte de un conjunto Mira en su corazón Supongo que se refiere A A esto, ¿no? Corazón heroico Heroico Vale Algo de un corazón heroico Hay que buscar, chicos Eh, un cofre Coño Caja de mensajes Vale, no hay nada más, ¿no? O sea, estaría bien que el juego Eh, fuese también un poco lineal ¿Sabes? Que no fuese tan Enrevesado como lo es Dark Souls Que para los primerizos Es un caos Saber por dónde ir A tu puta casa, bobo Acceso Uh, las minas, ¿no? Las minas, tú Ardor más adelante Y prueba con hoyo Esto es el Dark Souls De los pobres, tío Es increíble Me encanta Me encanta muchísimo Uh, párate Quería Vaya one shot Grande No, no quería curarme La animación de disparo Es tan cutre Que me encanta Vale Vale Por aquí Supongo que no hay nada No hay nada Por allí tampoco ¿Eso se puede romper? Fuera Fuera héroes Villa minerales Llevas una reliquia Que se puede recordar Más adelante Uh, está genial Que te lo digan También, ¿eh? Vaya minerales Ok Acceso Supongo que eso es algo Para mejorar el arma ¿No? Quería pegarle yo primero Me ha caído en toda la puta boca ¿Qué es eso? ¿Lo al lado? ¿Cómo cambio de objetivo aquí? Bueno Más que un perro Es un tío Dado a la vuelta, ¿no? Qué mal rollo, coño Como un juego Tan low poly Puede dar mal rollo, tío Vale ¿Puede haber algo en las cajas? Coño Esto es solo para recoger este ítem, ¿verdad? Una casa sin nada de especial Cerrada ¿Capuchetera robada? Uh, a ver Esta rica forma parte de un conjunto Miran su corazón El recuerdo de esta reliquia En sí que lo encuentren Me arrancaron del cadáver de mi dueño Bajo la estatua de un grande Que los PNJ sulevados Anhelaban vandalizar Vale Es mucho más ligero Código ¿Qué es código? No sé qué es código, ¿eh? Estoy guapísimo Vale, seguimos Hay más caminos, ¿eh? Aparte de este El combate El combate No es tan frenético Como el de Dark Souls Evidentemente ¿Sabes? Es mucho más pesado Es un poco más pausado Pero oye ¿Esto es un ascensor? Se hable aquí en otra parte Vale Supongo que eso es un atajo, ¿no? Bajarás de algún modo Y vuelves por ahí Memoria de PNJ Importante Eso era Almas, ¿no? Bueno, almas Monedas, etcétera Me acabé de tirar Una cosa de veneno ¿Quién me está tirando eso? Ah, tú Gilipollas ¿Por qué fallas ahora? Ahora Bueno ¿No puedo moverme? Aquí hay un camino ¿Esa pared? ¿Eso se puede romper? ¿Se puede romper? Es que... No, hay grietas en todas partes Estos muertos a caballo, cabrón Vale, cúrate Piedra incandescente ¿Qué es eso? Regresa... Ah, vale Tú no vales Vale Uf, muchos caminos, eh ¿Qué es esta musiquita, coño? Los héroes son eternos ¡Clave de espejo de espinas! ¿Qué es eso, tío? Inflir daño a los enemigos cercanos Necesita 13 de código Necesita 13 de código Venga, bobo Mira, yo voy a ir en el tejado Hay algo en el tejado No, no he hecho daño Me disparan cosas Me flipa que la animación sea tan copiada del darso Vale, ¿te puedo disparar desde aquí? Sí No le doy Joder Ahí sí Vale, camino por aquí Alivio Eso es un arma, ¿no? Doscientos de daño Impetus 7 Una puta pala, tío ¡Eh, el viejo! ¡Vente! A la pixelación Vale, gente Yo lo paso muy rápido Porque leo muy rápido Pero vamos, si queréis Lo dejo Un poquito más de tiempo Puedo dar incandescente Podéis poner pausa, ya está Vale, no sé muy bien Dónde me encuentro Qué guapo Cómo se despixela todo Claro, como el mundo se está pixelando ¿Y esto? ¿Qué cojones es esto? No puedo entrar ¿Qué cojones es esto? Vale No he descansado Por lo cual los enemigos no respawnean Así puedo tener una idea más o menos De lo que he recorrido Y lo que no Vale Está guapa la pala, eh Pone ahí Elige Misión Y vete Vale Viene por aquí, ¿no? Fuera héroes Vale Por eso si os preguntáis ¿Por qué ruedo siempre antes de correr? Es porque he puesto el correr en el círculo O sea, para poder correr Tengo que utilizarlo Lo dejo expulsado y corro ¿Sabes? No me dejaba ponerlo en otro lado Leyenda de independencia ¿Qué es eso? Sirve para mejorar armas Ok A ver un poquito el cuello, gente Si muero digo yo que aparezco ahí, ¿no? Es que no quiero tocarlo para no Para que no aparezcan todos los tíos Están todas las puertas cerradas, coño Vale, intuyo que yo que es por aquí, ¿no? ¿Hay más camino? ¿Hay más camino? Les mato de dos guantazos Espera, tontito Por aquí no... ¡Eh! Por ahí hay algo Allá abajo ¿What? Ah, mira Espera, vamos a ver ¿Qué es eso? Eso que me estoy dejando ahí ¿Cómo llego yo allí? Ah, por la ciudad Para allá Vale ¿Y el objeto que estaba sobre el tejado aquel? ¿Cómo se llega, tío? ¿Sabes? ¿Aquel objeto cómo llego? ¿Desde arriba algún lugar? ¿Cómo se llega allí, tío? Bueno, en fin ¿Y esta puerta? La he visto de milagro Porque pasa por al lado Y se me ha activado el tooltip ¿Sabes? De abrir Cuanto reísmo Me encanta existir A ver ¿Era esto? ¿No tenía algo que... Hablar sobre el heroísmo? El cadabro de una estatua No sé qué, vale ¿Y esto? Antes enseñaba a los héroes noveles Que el corazón del heroísmo No es de oro ni pompa Sino de humildad y sacrificio Aprendían a sacrificarse por nostalgaya No tengo acción No me gusta esa sensación ¿Le puedo matar? No, no debería, ¿verdad? Espérate ¿Puedo hablarte de nuevo? Vamos a dejarle vivo, ¿no? Por si acaso De pura chiripa Que encontré eso, ¿eh? Memoria De objeto inanimado No hay nada Aquí hay algo Ok Ah, no hay nada aquí Esto es para saltar ahora de nuevo Vale, no hay nada Gente, entonces ¿Por dónde es? Esto no abre, tío Ajá Es que las puertas no se ven Las puertas son muy difíciles de ver, ¿eh? Igual deberían tener un... Un tooltip resaltado o algo, ¿eh? Vale, eso es un... Un bicho tocho Vale, por alguna razón Están estas vigas aquí, ¿eh? Vale, parece que no hay ninguna razón real Piedad incandescente Al mete, chef ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es esto que me ha dado? Joder, chaval Coño Estaba a punto de... Nada Casi muero, tío No me quedan curaciones Mierda ¿Esta es la salida? Memoria PNJ Creo que aún no he muerto Ni una vez, ¿verdad? Vale, llegamos al callejón Perfecto Filo de la entropía Estoy consiguiendo demasiadas cosas A ver Una reliquia sin descubrir Conocer la ubicación del recuerdo Te falta una habilidad Hacer un estado de pixelación Que se curva en el límite del caos Mi dueño no había renunciado A encontrar la salvación En el santuario Donde Bush se había transformado ¿Y el traje que me han dado? ¿También tiene recuerdos esto? Esto es muy pesado, ¿eh? Mi héroe quería aprovechar La insaciable gula Del tragaldabas Para asfixiarlo A ver ¡Loco! Aquí Va a ser muy pesado, ¿verdad? Sí No puedo correr Me mola ese set, ¿eh? El set este de ladrón O lo que sea Me mola bastante Eso es una estatua, ¿eh? Eh, aquí se puede recordar algo Seguramente Y creo que estoy escuchando Algún bicho Muchos pasos también ¡Joder! Caja de cartón diminuta ¿Qué cojones es eso, tío? Cierra los ojos Imagina que está dentro De esta cajita Cuando te entra la timidez Úsala para reducir El alcance Del que los enemigos te detectan ¡Qué guapo! Están caiendo enemigos Ahí está Vale Caja, acceso Supongo que estas puertas Se podrán abrir Cerrada Diada Vale Cerrada En esa estatua Podemos recordar El set, ¿no? Que tenemos Vale ¿Que hay algo? De nada Coño Gente, estoy a un golpe ¿Curación? Martir 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 De herrero Ah, este tío Nos va a mejorar las armas ¿No? ¿Estás Un herrero? Soy un aprentice smith O Lo pensé de ser He comprado Una memoria De la craft de la nostalgia En tradición Pero No tengo maestros Que me enseñar Jamás ser herrero Eso no es ningún herramienta Es el cúrdo de smith El instrumento De la nostalgia Si cualquier aprentice Lo sabía Incluso La maldita No se recuerda A sí mismo La maldita Lástima que no se recuerde A sí mismo Eso no es ningún La maldita Es el smith La maldita Herramienta antigua En estado de visualización El recuerdo De esta reliquia Ansía que lo encuentren Deseo que un herrero maestro Vuelva a empuñarme Pero eso parece imposible Llévame cerca De algún sitio Donde pueda liberar Todo mi potencial Y tal vez Un modesto aprendiz Logre despertarme Golpe rematador Coste 2 Aumenta daño Contra blindajes Aumenta daño Usarla para invocarme Qué guapo Por limitad que sea mi habilidad Vale, qué guay tío Hemos desbloqueado al herrero ahora Y esto Cositas Astilla de tradición Tocando la puerta, eh Seguro que la astilla es para mejorar armas, ¿no? Sí Vale, tonto Esta es la estatua del bicho Carne Carne, úsala para recuperar toda la salud Y curar las dolencias Túnica de tela robada Oh, se ha despixelado Qué guapo que se ve Los PNJ antihéroes Construyeron fosos inhumanos Donde peleaban a vida o muerte Su aspiración era imponerse a los héroes A quienes tanto habían aprendido a odiar Para despojarse de la debilidad Que los mantiene serviles Y así salvar el mundo ellos mismos Llevábamos a estos campeones Llamábamos a estos campeones Malahoyas Por su distintiva armadura El antihéroe Brendan Merkel Era el único NPC Capaz de matar a los héroes Él solo A diferencia de otros malahoyas Brendan portaba la armadura De sus víctimas Aún sentía la sangre de mi héroe Coagularse en mi interior Mientras él me enseñaba su cuerpo Buena mecánica esa Una mecánica muy guapa Me trajo un héroe ¿Eso es un héroe que he escuchado? Oh, como mis queridos Se usan a los héroes ¿Quién es ahí? ¿Sos eres un héroe? ¡Mi querido! No, no, no No puedo dejarlo No puedo dejarlo Tienes mucho No podemos dejarlo No podemos dejarlo No Si ¿Para que Puedes venir a algo Con que Puedo Contenerme en tu presencia? Esposas o grilletes Con cierta autenticidad Trae Trae Para que no te ataquen brutalmente Vale, intentemos recordar esto Gente, por favor Ayudadme a recordar estas cosas Cuando consigamos el objeto Que me piden Ponedmelo en los comentarios ¿Vale? Decidme ¡Eh! Acuérdate, Heria, que tienes esto Y no sé cuánto Y lo otro Vale, aquí entré En la posada esta Creo que entré Pero me salí Sí Camino hacia arriba También tiene algo así ¿Me sigo yo? ¡Muertos! Qué susto me han dado, coño Esto no es un mímico, ¿no? Dado trucado Vale ¿Ves? Esta puerta está bien resaltada No es estable Vale, lo de no es estable Todavía no lo entiendo Eso seguramente nos haga falta Algún tipo de habilidad, ¿no? Leyenda de independencia Vale, antes de seguir por arriba Que parece que es evidente Que es por aquí Joder, cuántas putas puertas, tío Estoy hecho un lío, ¿eh? Me faltaba que hubiesen Muros secretos ya Memoria de PNJ Quita, quita, coño Al final habrá un muro secreto Ya veréis Eso está inspirado en Dark Souls O sea, tiene que haber muros secretos Sí o sí Eh... ¿Por dónde era? Me quedan cosas por explorar, ¿verdad? El camino de arriba Cerrada Vale Pues ya estaría Solo hay un camino No Ahí va, ¿y tú? ¿Qué haces, bobo? Tengo 8500 almas Irá tocando A ver el bicho Que no lo he visto bien Ese va a ser el boss Uy, ¿qué pone en la panza? Murderer ¿Puede ser? Asesino Lo que me extraña que sea en inglés ¿Es un NPC o es un malo? Es un NPC, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tiene en la cabeza? Haznos daño Tenía Tenía la cabeza como un cofre, ¿no? O sea, su cabeza era un cofre Qué guapo Vale Creo que estoy yendo por buen camino Y creo que no me estoy dejando nada, ¿eh? Yelmo de caballero olvidado Estoy que recordarlo, ¿verdad? A ver, lo he trucado Parece que siempre aterriza en el lado deseado Consume para que los enemigos tengan más posibilidades de soltar objetos Yelmo laminado, sumido en el olvido y devastado por la pixelación Algunas reliquias no se pueden restaurar Se ha olvidado el recuerdo de esta reliquia Cenizas, cenizas, cenizas ¿Qué significa eso? Que no puedo... Ah, no puedo darle ningún tipo de... De recuerdo, ¿no? Ni mejora, ni nada Me da bastante código, ¿eh? Pero que es mucho peso No me gusta Para lo será, ¿no? Atajo ¿Esto es un atajo? Sí, ¿no? Es un atajo, sí Qué buen diseño de escenarios Esta gente ha bebido muchísimo de... Este juego, tío Esto es increíble ¿Dónde vas? ¿Me estás baiteando de alguna forma? Me estás baiteando, ¿eh? Vale De repente, una vaca Por la cara Ya está Están tirando cosas, creo Sí Calibre de la memoria Está temblando Te recuerdo esta reliquia Ansía que lo encuentren Debo recordar Ah, me cuesta Gasta memoria para recordar este objeto Vale Tajo giratorio Aumento de daño contra el mal A ver Envenenado Envenenado No puedes correr, ¿no? O sea que hay recuerdos A los que tienes que llevarlos Reliquias A los que tienes que llevarles A su lugar de recuerdo Y otras que, sin embargo Basta con pagar, ¿no? Para recordar Eso está bien ¿Qué hostia me ha dado? Hermano Ah, que sí que hay backstabs En este juego Logro desbloqueado A los souls Se llama Logro desbloqueado Quien se pica Ajos come Tío Quería cargar el ataque Y él Al avanzar ¿Sabes? Pero no avanzaba lo suficiente Primera vez que muero, ¿eh? A ver Imagino que estamos Donde activamos el ese Vale Pues... Hostia Ponte tú a recordar Cómo coño subir, tío Vale, creo que era por aquí, ¿no? Tenemos el atajo abierto Lo cual es bueno Ay, perdón Era aquí, ¿verdad? Era aquí El atajo Cuidado Cuidado como enemigo blindado Ven, que te lo explico esta vez Ven, 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 ven Vaya destrozo que va a ser ahí Resplandor deshonroso No, pues al final Nos hemos llevado un objetito Fueron parte de un conjunto Mira en su corazón No, era en la taberna Donde estaba el atajo Chicos, no me acuerdo Donde era el atajo Lo siento mucho ¿Era allí? El herrero Cuidado con ese chisme Fabila Eh... ¿Para dónde es, loco? Vale, era aquí Si por aquí vine Hermano, cómo puedo tener Tan poca memoria Es impresionante Que por aquí vine Soy gilipollas Vale, ahí estaba el herrero Es por esta calle, ¿no? Ah, por aquí nunca fui, ¿no? Ah, por aquí nunca fui Sí, pero quiero recuperar mis cosas Estrella de poder Parábola de equilibrio Símbolo de energía para arremetidas imparables Usala para restaurar todo el vigor Ay, me duele mucho esto, tío Antigua parábola Sobre la estabilidad de un héroe del pasado Puede servir De inspiración Para que un buen herrero Reforje el arma Y aumente moderadamente La escala de fuerza y destreza Desafíos más adelante Eh, voy a recuperar mis cosas Tenemos todo este camino para acá ¿Qué ponía? Desafíos más adelante Pero algo bueno Igual solo es un viaje de ida, ¿eh? Recogemos algo y volvemos Puede ser, ¿eh? Tiene toda la pinta Aunque hay más camino, parece Joder, qué hostia, tío La virgen que parió Loco, se me... Deseleccionó todo Coño, pero cuánta gente A lo cobarde, ¿no? A lo cobarde Protector sectario Clandestino El recuerda Humildes e insignificantes Para los ciudadanos del reino Antes éramos muchos Tus estéticas son muy bajas Para usar este objeto Pero ¿puedo recordarlo si quiera? O sea, ¿puedo...? Antes éramos muchos What the fuck? Esto tiene pinta de voz, ¿no? Sacudida lacrimal endemoniada Acero en estado de pixelación Que resuena con potencial melancólico Esta reliquia eso se puede recordar Vale, con dinero 2500 Pero es de dos manos, creo, ¿no? Escala con fuerza Eso es de dos manos Nostalgiaia renacía eternamente A imagen de sus héroes Pese a que el periplo central No cambiaba Pensando en aquellos Que aún debían recorrerlo Cada versión nueva Incorporaba los triunfos De los héroes pasados Estas nuevas concepciones Posibilidades Obstáculos Y estéticas Hacían más divertido El mundo Estéticas son muy bajas 15 de fuerza ¿Y ese camino es errado? Estaría bien, tío Que al ponerte O sea, al llegar a una zona Donde puedas recordar algo El juego te lo avisase Con un tultib aquí en pantalla En plan de Una reliquia resuena O algo así, ¿sabes? Y no tengas que mirar el inventario Vale, pues solo queda El camino por el que morí, ¿no? Que no me acuerdo Dónde coño es La verdad Si te digo Te puto miento Tiene que ser Una de estas puertas Aquí no Obvio Es alguna de estas puertas, ¿no? No, estas no Esas no se abrían Joder Estas no se abrían Ah, por allí Aquí era, ¿no? Y el atajo Ni puta idea Voy para acá Ah, no Por aquí no era Pura con señuelo Que juego tan original Eh, por favor Joder Me molesta un montón Que no puedas Cancelarles el ataque ¿Sabes? Vamos, que es culpa mía Por jugar un poco a lo loco Daño, rayéis Es culpa mía Lo único Lo único que Por donde morimos Seguramente más adelante Hay algún punto de Tiene que haber algún punto de De guardado, tío Por narices Por narices, ¿no? Voy despacito Aquí estaba el loco este Objeto más adelante Ah, se refiere a esto Creo Ahí había uno Grande Pero cuidado con psicosis Vale, fue por aquí Donde morimos, ¿no? Aquí cayó la vaca ¿Me acuerdas? Este tío huía Mis almas Ahí están Ah, mira El tío te trae aquí Y te hacen la emboscada ¿Sabes? Qué cerdo es, tío Está mal la lancita, ¿eh? Me muera restaurada ¿Aquí había una puerta? Me lo he inventado Amigo Yo esto no lo vi Esta puerta La abrí, creo Pero no No continúe por aquí A ver el mensaje Por ahí como ofensiva ¿Eh? Aquí está el tonto Que dispara las bombas ¿No? Y este tonto también Lo reviendo Antes que se levante Jódete Me mueré Penejote importante Y aquí el tontito De las bombas ¡Uy! Bueno, dos tontitos Se ha caído, ¿no? ¿Se ha caído? ¿Qué? Vale Al pavo este Le voy a matar a distancia ¿Eh? Full cagado Full cagado, gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mala olla De antihéroe Es una olla Literalmente Por aparte Un conjunto Hay que buscarlo Entonces Pura con arriba Y perplejidad ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No me deja subir Ah, sí ¿Qué es esto, gente? Golly gosh Look at you You really are retro, ¿eh? Neat I'm the reservoir of pain Repositorio del dolor Pleasure to make your acquaintance It's difficult to know Who you control Cryptic old men Who can't remember their purpose Forgotten relics Wailing on About their tortured memories And nobody telling you exactly What to do You've been left to figure things out For yourself And that's terrible So Let me Nostilgai Was a gauntlet Where heroes would journey Suffer a bit Unfortunately And then Sacrifice themselves Back to These new stories Were inspired By what came before They built on the But heroes Quit letting go They grew obsessed With maintaining In their dominance Live And without New inspiration No Anywho If selfish heroes Won't give themselves Back willingly Then Nostilgai's heart Will open Again ¿Qué cojones Me estás contando? The first great one Chokes Nostilgai From the depths Of her minds All you gotta do Is kill it I can't believe Nobody told you That expl That must have been Really hard The first Graal Fuck that Oh Oh Jeje Que turbio Vale Memoria de PNG Subjefe Como mola eso Tío Vale Ya lo que abajo Nada Pero voy a pasar Vale Memoria de PNJ Subjefe 12.000 almas Tío Eso te haga aterrador Más adelante Gente Este juego es increíble O sea Me parece tan Una pasada Lo que han hecho No es estable ¿A qué encontré? Mira la vitrina ¿Ese no es ¿Ese no es Skycid? No sé Hay casas de oro Se necesitan buscadores Vale Estamos en las minas Por lo cual aquí Está el primer boss ¿No? El primer gran boss Y aquí hay un Aquí hay un Un yunque Vale ¿Puedo caer aquí? ¿Aquí es donde está el ítem? ¿Dónde caigo exactamente? No voy a tirarme Hay una escalera Vale Aquí escucho un yunque Aquí puede estar el herrero ¿No? Vale Esposa Esposas Vale Las esposas Están ¿Os acordáis? Lo del tipo S Esposas oxidadas Para los asnos Mineros malignos Tienen suficiente Autenticidad Para coercer Los admiradores Vale Coño ¿Quieres subir? Vale Voy a gastar todo esto ¿No? Su jefe Min Y ya Golpear yunque A estos gentes Le falta autenticidad Ah O sea Hay que volver Donde estaba el tipo S Que nos pedía las esposas ¿No? ¿Qué pasa? Infundir armas Esto es darles algún tipo de poder ¿No? Infundirlas Coño De puta madre Alivio independiente Mira todo el daño Que aumenta Perfeccionar La pala está muy bien ¿No? Alivio más uno Alivio nivel uno No puedo No puedo ¿No? Ah sí Alivio independiente Level uno ¿Merece la pena gente? Hostia Sube muchísimo el daño ¿Eh? Sube una Y el crítico también Sube un cristo Tío La voy a infundir La voy a infundir ¿Y la puedo seguir perfeccionando? Así ya trae Vale La puedo seguir perfeccionando Vale Hay que volver al de las esposas Es un poco coñazo Tener que hacer este viaje Chicos Pero Vamos a hacerlo ¿Vale? Es que si no luego Seguimos avanzando Y avanzando Y avanzando Y luego olvídate ya De volver ¿Sabes? Hostia Voy a tener que pegar una vuelta Que es una locura Ah no Espera Puedo llegar allí Y luego tirar el objeto Con el que volvía para atrás Ah está aquí al lado Está aquí al lado ya Gente está aquí al lado ¿No puedo ir por aquí? Estos muertos Si puedo Vale Estabas Aquí Ha vuelto mi héroe Ofrecer las esposas A hero Provides My hero Provides Ah My hero Es degradación Welcome To my I have long Longed for We all I wish you could experience The parades Banner maidens And clamoring children All through Our markets Overflowing With the bounty Each here But we I must never unbind For should The great forgetting Take me I could not bear That these I would make your journey Such is the artistry Of your humble servant But never must I make such Therefore Tis for meaning Vale When they began To kill us For maintaining The vigil of our love From the depths Of the sunken Oasis Though perilous We Symbols of hope For the good Heroes We knew And Some of our But Que te caes ya Vale Para dar llaves Hay que buscar las llaves Para liberarle Antorchas Astillas de tradición Voy a comprar una Para poder mejorarme el arma Otra vez Espada Trémula Debo recordar Debo recordar Egostoque noble Escudo de nostalran Clave de cuchillo manchado Madero confiable con runas No se que Grietes de facilitador Esto que es Clave de pixel guiado Proyectir que busca el objetivo Le compro las armas Vale Vale Me piro Vale, ahora puedo utilizar esto Un momento De esas últimas Sí Coño Así nos agarramos el viaje Pero no pierdo las almas ¿Verdad? Espero no perder Como pierda las almas Me pego un tiro así Para arriba Cargapersonaje.exe Vale, aquí estamos Eh... Para Fragmento de tradición Vale Pues ahora tenemos Muchísimo daño Con esta arma Tenemos un daño Desorbitadísimo Vale, por ahí no voy a ir Tenemos ese camino de allí Y este también Hay un objeto ahí Quiero ver cuánto pega esto Quiero comprobar cuánto pega Tío Astilla Ah, mira Aquí tenemos una astilla Venga, una puta Ah, debería Espérate Debería subir de nivel ¿No? Vale, tenemos aquí Un ascensor Eso es para bajar A las minas ya Y aquí abajo Irte, subir, devolver iconos ¿Qué era lo de los devolver iconos? Crear enlace Aquí podemos viajar ¿No? Tienes tres objetos Que se pueden recordar aquí Siguiente bonificación Alcance de detección Del enemigo reducido Se necesitan dos Eh... Dos puntos de vitalidad Está muy bien Vigor Carga de equipo Vigor es la energía ¿No? No creo bloqueado El reto para la memoria Vale, chicos Lo voy a dejar por aquí Sé que os dije Que haríamos un capítulo largo Hora y media Dos Pero me pilla el tiempo Tengo que subir este vídeo En menos de diez minutos Para que le dé tiempo A renderizarse y demás Mañana Directo en Twitch ¿Vale? Juegos indies A tope Me apetece un montón Espero veros allí Me apetece bastante Veros allí Y... Un beso Espero que lo paséis bien Buenas noches Feliz domingo Dejad un like Si quieres más de Nostalgiaia Y nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Gracias.